...heterogéneas, multiculturales, con grandes avances tecnológicos, etc. No ve una alternativa clara a la democracia representativa, salvo que podamos introducir ideas complementarias a ella, como por ejemplo, no sé, foros deliberativos de ciudadanos elegidos por sorteo que informan el proceso político institucional. Pero no dejaos una medida simbólica, no es una medida... Claro, yo te hablaba precisamente del marco, más allá de lo que pueda contener, que es decir, a lo mejor dentro de 50 años hay otro marco. Es factible, ¿qué es decir? ¿Tú lo ves factible? Un poco del planteamiento que haces. No lo veo. O son relativos encajes dentro de... Yo tampoco, no lo digo que tenga que ser así ni nada. Sí, sí, sí. Si no es una forma. Claro, claro, que no digas que entre 50 años está. Pues mira, voy a responderte planteando una cosa, ¿no? Las redes sociales, las tecnologías de la información, que han generado la era de la autocomunicación de masas, ¿no? Como dice Castells, frente a la comunicación de masas, que era el modelo vertical anterior. Y han generado eso que no recuerdo que autor de Senjubel que lo llamaba poliálogo, ¿no? Hablamos todos con todos, simultáneamente, ¿no? Lo cual, indudablemente, empobrece el contenido de la comunicación, inevitablemente. Eso es Twitter, es decir, todos hablamos con todos, pero vamos a hablar poco, ¿no? Porque si no, si tengo que dedicar a cada persona que habla, tres días a ver qué dice, pues es imposible. Es una cuestión de escala. Entonces, se produce, por tanto, en el nivel de la sociedad civil y en el nivel de la deliberación pública, una radicalización del pluralismo, nuevas formas de cooperación y conectividad, porque el coste de crear comunidades o de entablar vínculos es mucho más menor, ¿no? Y, por tanto, eso genera el espejismo, creo, de que podemos establecer fructíferamente una conexión entre eso y el sistema político formal, institucionalizado. Y a mí me parece que ese salto no debemos darlo. ¿Por qué? Porque si hay una escala, todo lo que se ha intentado trascender el parlamentarismo y los procesos políticos formales, me parece imposible. Porque deliberar públicamente 100.000 personas, no podemos hacerlo. Claro, simultáneamente, y no sé si para bien, ese más caótico debate público no deja de conectar o de influir directamente sobre el proceso político formal. Es decir, los partidos están constantemente respondiendo a nuestro movimiento que tiene lugar en las redes, ¿no? Y a la atmósfera anímica que se genera en relación a ese debate público más fragmentario, más caótico, con mayor número de movilizaciones públicas, etc. Entonces, claro, al final, la esfera pública es más plural, es más viva, pero el debate público es mejor. Tengo mis dudas. Tengo mis dudas. Y que en el actual momento o punto de desarrollo de las redes sociales hayamos mejorado el debate público. Es más inclusivo, pero más caótico. Entonces, por eso, yo les instigué la tentación de establecer una conexión entre esa horizontalización y el proceso político formal, por equivocarme. Ahora bien, que por ejemplo en el ámbito local hay mucho más margen para la participación, digamos, individual. que a nivel municipal, a nivel municipal, a nivel municipal, que es esa horizontalidad, se está generando algunas mejoras, quiero decir, o por lo menos de cara a cómo lo de la gente, que no sé si a futuro, ¿no? Pero ahí también hay un peligro, ¿no? ¿Quién elige al activista? Vale, el activista se elige solo, ¿no? Y el activista pelea por un determinado fin que quiere, por ejemplo, llevar al referéndum, ¿no? Y la abuela que no sale de casa, ¿qué? Bueno, pero por esa misma, ¿quién elige al botín? No sé cómo decirte. Bueno, sí, te lo respondo ahora. Y son gente que también son activistas de los suyos. Bueno, y tienen una influencia, y tienen un... Me parece matizable eso, ¿eh? Sí, seguro. Te lo respondo ahora, ¿no? Pero quería decirte, que hace falta generar o construir una cultura de la participación local que sea cuidadosa respecto de ese problema. Es decir, que si vota el 3% de las personas en un referéndum, ese referéndum no vale. ¿No? Nos vamos a Madrid con el parque, no, hombre, 2.500 personas deciden por toda la ciudad. Hombre, pues, no me parece razonable, ¿eh? A mí. Creo que es necesario, y eso lleva tiempo, construir esa cultura de mayor participación local, ¿no? O sea, que yo no tengo nada que objetar, porque creo que, de hecho, las democracias liberales ya han expandido el rango de los instrumentos participativos posibles. Es decir, la información pública en los procesos de decisión acerca del urbanismo local, pues llevan en la ley mucho tiempo. Lo que pasa es que no son muy utilizados esos instrumentos, ¿no? Y por otra parte, las manifestaciones callejeras que en los años 30 se me daban el pánico, hoy en día son aceptadas junto a la normalidad como un medio de expresión de demandas, ¿no? Simbólicas. Botín. ¿Quién elige a Botín? Botín no elige a nadie, claro. O sea, Botín es una empresa importante, ¿no? Bueno, por ahí está muerto, en fin. Se presentaba a una empresa importante. Se llama la hija, ¿no? Ana Patricia. Claro, Ana Patricia, claro. Bueno, pero ahí tienes que entender quién elige a Botín. A Botín no elige nadie, claro. Su propio éxito económico lleva a una posición de mayor influencia que la que tienen otros sujetos. Pero, en una sociedad liberal pluralista, donde tú entiendes que las fuentes de... Hay una manifestación. Sí, sí. Hasta luego, ¿verdad? Hay una manifestación. Decía la sociedad liberal pluralista donde la creación de la riqueza en cada medida depende, ¿no? Del éxito de las empresas privadas sin competencia permanente entre sí, pues tienes que aceptarlo. Que existan personas o empresas con más influencia que otras. Ahora bien, es labor de los poderes públicos limitar esa influencia cuando sea necesario. Entiendo que eso es muy difícil, pero bueno, pues en Estados Unidos es una larga tradición de romper monopolios y de... ¿no? En los años 48 le quitaron los estudios de cine, los cines, ¿no? Por ejemplo. Entonces, pero bueno, que todo eso es muy difícil. Ahora bien, ¿qué fórmulas nos permitirían evitar esas influencias? Pues es más complicado eso, ¿no? Los poderes fácticos existen. Sí. En la medida en que se los describe, no se está seguro. Yo robándole el turrón, serlo y luego ya para que cierre. Luego ya continuamos tomando... Tomando algo, claro. Una caña, ¿no? Tranquila, otra cosa. Testa, vamos. Sí, sí. No quiero ir en vuestras decisiones. Tengo dos vías que me parecen muy interesantes. Haces una distinción, acertada a mi juicio, entre el liberalismo político, teórico, pues tú a dormir más, y el liberalismo económico, que a todas luces ha derivado en un capitalismo voraz en cierto grado. En este momento quiero ampliar la cosmovisión a ese otro mundo del que no nos referimos y que podríamos considerar incluso los otros, los que no han llegado a tener la capacidad o los medios para poder llegar a democracias liberales como hemos llegado, por ejemplo, en Europa o en América. ¿Cómo concibe, según tu juicio, como debería conceder, el individuo que formamos parte de esta sociedad, ya vemos el primer mundo, a esa sociedad, tercer mundo, que día a día crece por problemas de control demográfico, entre otras cosas, que día a día está más expoliada por el avance del capitalismo voraz y que en ciertas bases se alimenta nuestro, tal vez no nuestra concepción de la vida, pero sí nuestro ritmo de vida como una amenaza que pueden obviamente venir y hay que defenderse a ello, o como un reto en el que hay que integrarles buscando la permanencia de nuestra propia manera de entender la sociedad. Bueno, en primer lugar, discutiría algunas afirmaciones factuales que has hecho, porque no creo que sea cierto que los países en vías de desarrollo, los países emergentes, sean cada vez más pobres, más desiguales, o estén cada vez más expoliados. Los datos no dicen eso, dicen que más bien la pobreza ha disminuido de manera muy rápida en los últimos 40 años, sobre todo en Asia, en partes de Latinoamérica, y un poco en Turquía, por ejemplo, aunque ahora hay una regresión política considerable, y por tanto no creo que la promesa del crecimiento o un poco del modelo liberal haya fracasado en tal medida en esos países pobres. De hecho, en el 2000, ¿cómo te creo que fue? Cuando la crisis era más aguda en Occidente, por primera vez en la historia, el porcentaje del PIB mundial de los países en desarrollo superó a los países desarrollados. O sea, que no creo que todo sea malas noticias en ese frente. A pesar de lo cual, por supuesto, en fin, hay problemas considerables que todas las cosas provocan olas migratorias, no solo, por cierto, al primer mundo, también hay una considerable migración entre los países paupérrimos y los países en desarrollo. No todo el mundo puede darse viaje a... Más bien a los paupérrimos, ¿eh? En los envías de desarrollo habéis conseguido como un poco dentro del proceso y estoy hablando contigo en que hay mejoras notables. Habría que analizar en base a qué crece su PIB, y cuánta autonomía pierden, pero sí considero que están ahí. Pero la pregunta la refería más bien al paupérrimo, al que quizás sea el más reto o la mayor amenaza. Sí. Sí. Ah, y por cierto, segunda afirmación factual, perdón, y te respondo. En la demografía ha cambiado mucho, ¿eh? Ya se habla del big child, o del último niño que será el pico, ¿no?, de población mundial a partir del cual bajará. Porque, claro, cuando el desarrollo socioeconómico aumenta, las mujeres tienen menos hijos, ¿no? Y eso ha pasado en todo el mundo. Ya, salvo en África, donde todavía los niveles son muy elevados, ¿no? En un país más que en otros. Lo cual, el tema de la demografía no me preocuparía tanto, ¿no? Y de hecho, el problema demográfico lo tenemos nosotros en Europa, pero por defecto, ¿no? Tenemos poca migración. Pues mira, ahí, fíjate, la propia... Claro, ahí tenemos un problema, que es el populismo, ¿no?, proteccionista. Porque si no tenemos ya... Combinado con la evolución tecnológica, si los países paupérrimos no son ya lugares donde poner nuestras fábricas, ¿cómo salen de la pobreza? Es muy cínico, pero es cierto. Y de hecho, los europeos y americanos están demostrando ahora muy poca sensibilidad hacia el hecho de que, en parte, nuestras dificultades económicas...